Hola a todos, aquí Timur con ustedes. Tomaré este G-Shock original y lo colocaré en este riel por el que le pasará un tren de 50 toneladas. Pienso que será muy interesante ver qué sucederá. Bueno, hola a todos, aquí Timur con ustedes. Tomaré este G-Shock original y lo colocaré en este riel por el que le pasará un tren de 50 toneladas. Pienso que será muy interesante ver qué sucederá. Bueno chicos, hemos llegado a nuestra locación. Es una zona cerrada, la estación no está muy lejos y el tren será conducido por un conductor amigo mío. Como pueden ver, el G-Shock en efecto funciona, no estoy mintiéndoles. En efecto, estamos haciendo el crash test más fuerte de YouTube. Normalmente congelan o golpean los G-Shocks, pero nadie hasta ahora lo ha probado contra un tren. Bueno, comencemos. Vamos a colocarlo sobre el riel. El tren ya ha dejado la estación y pronto llegará. Listo, ya escucho cómo se acerca el tren. Comenzamos. Listo. 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 Increíble, quedó vuelto nada Lo único que veo es la correa y quizás sea lo único que quedó Por ahí quedan unos cuantos pedacitos pero no veo más nada Lo más fuerte es definitivamente la tapa trasera Se pegó al riel pero se mantuvo íntegra Incluso las letras aún se ven No se deformó, eso está bastante cool Por acá hay otro pedacito de la correa Hemos encontrado otro pedazo del reloj a unos 3 metros del choque Esto fue todo lo que hemos podido encontrar del reloj La batería está completamente destruida, varios trozos de plástico Esto ni siquiera puedo distinguir qué es En fin chicos, espero que les haya gustado este crash test Denos manito arriba si quieren seguir viendo más videos como este Suscríbanse al canal, compartan y los esperamos pronto por acá Chau chau